...nacional que hicimos desde la presidencia en funciones que ostentamos en nuestra organización política, la que dio como resultado que un 99.7 está demandando, 97.3 está demandando candidatura propia y que... Botello dijo que busca recuperar el voto colorado y dejó claro que trabajará para que esa organización tenga una buena participación en los comicios congresuales, municipales y presidenciales.